hola mis amigos bienvenidos a su canal S&S Tecno a partir de hoy estaré semanalmente subiendo dos vídeos de este tipo vídeos cortos pero sustancial donde les estaré dando algunas tips recomendaciones lanzándoles algunas píldoras de actualidad algunas informaciones de qué hacer o qué no hacer en algunos casos así que sin más ni más empecemos con la de la de hoy hoy voy a estarles indicando o mostrándoles una tabla para que tengan en cuenta de cómo realizar el diagnóstico de sus computadores los códigos de led que tenemos hola mis amigos los invito a un café y los invito a que se suscriban a mi canal como es bien sabido por ustedes los computadores en especial los portátiles algunas marcas desplegaron códigos de led para ayudar a identificar los fallos estos códigos de led ya bien son genéricos son estándar y las marcas que lo tienen ya sin importar si es hp es 6r es samsung es lenovo o es del cualquiera marca ya ellos se reunieron y estandarizaron estos códigos que son los que vamos a ver en el día de hoy como podemos observar en la tabla tenemos varios códigos de led pero quizás los los más significativos son cuando nos parpadea una vez que se hace referencia al procesador o cuando nos parpadea tres veces que hace referencia a la memoria ram 4 cuando ya es el chip de vídeo o gráfico y los cinco parpadeo que ya es cuando quizás la motherboard ni siquiera da vídeo así que estos son los códigos aquí pueden observarlo espero que les sirva esta tabla y nos estaremos viendo en nuestra próxima tecnodosis gracias